El escudo de arma es el emblema que sintetiza los sentimientos del pueblo ecuatoriano, el recuerdo de los grandes momentos de su heroísmo pasado, su pondería actual y su grandeza futura. Programa desarrollarse en la ciudad de Girón por celebrarse el Día del Escudo Nacional. Un héroe no tiene que vencer, un héroe tiene que ser grandioso, un héroe puede ser una persona normal capaz de sobrepasar eventos extraordinarios con gracia y dignidad. Inspirados en el escudo somos hombres y mujeres porque tenemos siempre al cóndor sobre el óvalo que nos hace mujeres y partícipes de siempre representar a nuestra querida bandera. Yo amo mi escudo ecuatoriano por ser símbolo de mi patria sagrada y bella, lo defenderé con esfuerzo sobrehumano por ser parte de mi identidad, por ser una estrella. Su cóndor representa valor, coraje y pujanza del nuevo renacer de la esperanza donde todo está claro y sombrío. Su adorado sol representa oro, parte sustancial de nuestra riqueza, aquel bello metal es nuestro tesoro, debemos cuidarlo con gran eterneza. El monte representa el gran chiborazo grandioso, volcán de gran majestad inmensa, costa, sierra y oriente, unidos por grandes lazos de gente patriota que ama, que sueña y que piensa, del gran duque llamado Guayas. Todos los presentes debemos reconocer la grandiosidad del Cantón Girón, pues este centro cantonal es uno de los más antiguos de nuestra patria y, ¿por qué no decirlo, del austroecuatoriano? Aquí, en esta bella ciudad, se selló la identidad del pueblo ecuatoriano. Eso sí, queridos profesores y estudiantes, debéis colaborar con una gran pedagogía y didáctica para que niños y jóvenes sean los mejores ciudadanos en el Ecuador del siglo XX, tercer milenio, solo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!